Bueno, hoy vamos en búsqueda de esto. Bueno, ya estamos en camino. Ahorita vamos a recorrer como 30 kilómetros con este amigo para ver la maravilla que tiene en su poder. Se supone que es una cámara muy buena soviética y pues hay que ver qué tan buena es y cuáles son sus especificaciones. Pues aquí vamos llegando a la casa de mi amigo que tiene esa maravilla en su poder. Vamos allá. Pues aquí estamos con el amigo Héctor, que nos va a enseñar su cámara. Ya estamos en sus aposentos y es una cámara Zenit rusa. A ver Héctor, cuéntanos un poco acerca de esta maravilla que tienes. Ok, esta es una cámara Zenit, como bien dices, de fabricación rusa. De hecho, más que fabricación rusa, podríamos decir que todavía era de la Unión Soviética, cuando todavía existía la URSS. De hecho, pueden apreciar bien el mainboard. Esta cámara, pues es una cámara de 35 milímetros. Obviamente utiliza película de ese tamaño. En la parte superior podemos observar los tres diales. De este lado, por ejemplo, tenemos el conteo. Así sabemos cada vez que disparamos en qué número estamos. Ah, perfecto. Esto con la flecha indicadora. Es mecánica. Así es que cada vez que recorremos esto, que sería la palanca de carga, cada vez que hacemos eso se va a recorrer un espacio. Ok, ok. De este lado podemos, si ven, podemos ponerle película de asa que va desde el 16 hasta el asa 500. Ese liso, vaya, es la sensibilidad de la película a la luz. Y las velocidades, siendo 30 la máxima, son 30 partes de un segundo o 500 partes. Si partiéramos un segundo en 500, esa sería la fracción de segundo que duraría en esa velocidad. Excelente. Todo es mecánico en esta cámara, a excepción de esta parte, donde lleva una pila de reloj. Este realmente lo que hace es la función del exposímetro. Ok, ok. Eso lo que nos ayuda es para fijarnos si tenemos, digamos, suficiente exposición o estamos supra expuestos. Eso quiere decir si tenemos mucha iluminación, poca iluminación o una iluminación ideal. Obviamente, cuando está cargada la batería, funciona junto con este. Digamos, esto sería la parte de la configuración. Suponiendo que tenemos un rollo de ISO 200 o de asa 200, pues tendríamos que ponerlo precisamente en los botones que se indican. Hay botones intermedios que nada más están marcados con un punto. Por ejemplo, este de 250 y 130. En medio vemos un punto que es ahorita donde lo tengo calibrado, porque tengo un rollo Fujifilm de asa 200. Este nunca se tendría que mover, pues se supone que con eso tenemos que tirar todas las exposiciones. Si lo llegáramos a mover, cortaríamos la película. A ver, ahora háblanos del zoom. ¿Qué tan buen zoom tiene esta cenita? Es un error pensar que esta cámara tiene un zoom. Lo que tiene es un modo de enfoque. Aquí arriba podemos ver el enfoque que tenemos. De infinito podemos hacer un acercamiento, pero más que acercamiento, es realmente un acercamiento manual hasta 50 centímetros. Eso es la capacidad del enfoque. Digamos, yo cuando estoy tirando una foto, lo máximo que me puedo acercar a un objeto para que permanezca enfocado son 50 centímetros entre el objeto y, por supuesto, el lente de la cámara. Excelente. Y lo máximo que puedo yo enfocarlo es a infinito. Eso quiere decir que prácticamente distancias gigantescas para que salgan enfocadas. Para eso sirve esto. Este anillo, eso es lo que regula. Entonces, mucha gente se confunde pensando que al momento de que sale, ahí podemos ver como tenemos algo que simularía hacer un zoom y en realidad simplemente es un enfoque. Ok. Este otro anillo lo que nos permite regular la apertura de la cámara, la apertura del lente, siendo 16, digamos, la menor apertura. Eso nos permitiría pasar muy poca luz y siendo 2 la máxima apertura. Eso nos permitiría lograr lo más que pueda captar de luz esta cámara. ¿Cómo que más cuenta la cámara? Bueno, obviamente su visor. Es un visor análogo al cual le incorpora el único sistema electrónico, como ya decíamos, su exposímetro. Al momento yo de querer disparar, no sé si puedo enfocar, pero por dentro se alcanza a apreciar un punto rojo. Sí, ahí se ve. Y bueno, pues eso es lo que nos indicaría si el punto está muy abajo, que está subexpuesto, es decir, que le faltaría más luz a la película, o si está muy arriba el punto rojo, significaría que le está sobrando demasiada luz. Ahora, viene la duda. ¿Por qué escogiste esta cámara y no una cámara nueva digital? Porque, bueno, es parte de la nostalgia, parte de lo que a nosotros, los que nos gusta la fotografía, podemos decir que es amor al arte, ¿no? Es, básicamente, es muy diferente tirar una fotografía con una cámara digital, una cámara en la que puedes equivocarte una y otra y otra vez, tirar 500 fotografías para elegir solamente 3. Pero en cambio con esta es muy diferente. Tienes 36 veces, o bueno, 36 oportunidades de poder lograr en cada tiro una buena fotografía. Lógicamente lo piensas más. Aparte, bueno, pues está todo el componente mecánico, que es, pues, un deleite poder girar esta parte para cargarla, dispararla. ¿Y de qué año es esta cámara? Esta cámara, a decir verdad, no sé bien el año, pero seguramente es de entre mediados y finales de los ochentas. Por aquí les dejo el año. Ok. Y, bueno, es un lente, pues, ya entre los fotógrafos y fotógrafos aficionados como yo. Es un lente legendario, es un Helios 44 milímetros, que realmente lo que aportaba este lente todavía sigue utilizándose. Incluso se puede adaptar el lente. Como ven, es una montura que se le llama M42. Es una montura de rosca. Oh. A ver, déjanos ver por dentro la cámara. Como ven, pues, es una cámara que se basa a través de espejos, su sistema. No la podría disparar, está ahorita cargada. Por tanto, se me velaría la película, pero, bueno, vaya, es muy bonita de apreciar. Los componentes son muy sólidos, es pesada a la mano, es básicamente como un kilo y medio o algo así. Ok, a ver, ¿me dejas? Es bastante, bastante pesada. Doy fe que es pesada. Muy robusta. Me gustó el diseño, es bastante de aquellos años. Si ven, simula piel, pero en realidad esto también es metal. Esta sería la bahía de carga de la película. O bien, también podremos decir que es la cámara oscura. Ok. Tal cual, ¿qué más tiene? Tiene también un temporizador. Esta palanca, al recorrerla, te daría 7 segundos para completar la descarga y se acciona directamente desde aquí. Otra cosa que tiene, por ejemplo, es esto, que sería para un flash a control remoto. Bueno, en aquella época se utilizaban algo así como disparadores de chicote, que también aquí se puede poner otro, y este accionaría directamente, no el flash, sino el disparador. Excelente. ¿Cuánto te costó un aparato así de padre? Vaya, pues estos ya son bastante económicos, a diferencia de como lo que sea que hayan valido en su tiempo. Realmente ha estado conseguido por $1,200 pesos en Facebook. Son más o menos en el precio en el que están rondando. Pesos mexicanos. Exactamente, pesos mexicanos. Y bueno, también vean las condiciones en las que se encuentra. Por supuesto, también tiene su estuche original, dice la marca. La parte de posterior, la parte de abajo. Ok, ok. Que vaya, es difícil también encontrar aparatos de tantos años, ya en tan buenas condiciones, incluso su tapa es la original. Podemos ver ahí, tiene la marca, Zenit. Es correcto, sí. Esta de hecho le apodaban el tanque, el tanque soviético, porque pesa bastante. Hay varios modelos y bueno, pueden encontrar alguna incluso que se utilizó como emblema de las Olimpiadas, me parece. Oh, genial. Incluso podrían buscar más información de ellas, pero bueno, pues a grandes razones esto es lo que es la cámara. Listo, pues amigo Héctor, muchas gracias por presentarnos esa maravilla de aparato. Y pues nos estamos viendo en otro video para otras cosas retro. Síganlo.